Saludar a tanto público, claro, en este caso vamos a saludar a la gente de Sarta, a la gente de Fugó y Santiago de Tucumán Con mucho cariño, se nos vamos a estar dedicando el próximo tema musical que comienza a sonar así de esta manera Para todos ustedes con las manitos arriba a todos Mírame, yo soy la otra La que tiene fuego, la que está de bien cárcel Tu sonrisa es la caricia Que me envuelve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y no se tembla Pero no es ese mi mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Ah, yo soy su mujer Mírame, yo soy la otra La que tiene fuego, la que sabe bien cárcel Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y no se tembla Pero no se hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Los aplausos Aplausos, aplausos, aplausos más fuerte Para que se sienta que esto se está grabando en vivo Desde Buenos Aires para toda la República Argentina Fui Fui Tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer Fui Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad La compañera de tu ayer